Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de Noticias GM Televisión. Como siempre, les tenemos la información más importante que se ha generado en la región Cuenca en esta semana. Me acompaña a los micrófonos mi compañera Aisleda Cosera. Es un gusto poder saludarle en este resumen informativo de lo que sucede, como tú lo mencionabas, Erick, lo que ha sucedido en Tuxtepec y la región y sobre todo también que esto es televisión por internet y usted se va a enterar en video y obviamente en audio de lo que está pasando en esta región. Mucha información Aisleda, compartí con nuestro auditorio lo que se generó en la semana. Recordemos que días anteriores, hace cerca de un mes, el Consejo Ciudadano le solicitó al ayuntamiento la información sobre todo cómo se manejan los recursos del ayuntamiento, los casos de nepotismo, los desvíos de recursos, esto y mucho más lo tendremos en este espacio de información. ¿Qué te parece si entramos lleno a la materia de información en la región? Así es, durante esta semana el regidor Jesús Hernández Martínez de Extracción Priista anunció que más bien evidencia el programa de ahorro energético que se está intentando implementar en el Honorable Ayuntamiento de Tuxtepec. Él nos dice lo siguiente. Los regidores periodistas siempre hemos actuado con mucha responsabilidad. Las veces que hemos visto y analizado que es en beneficio del pueblo de Tuxtepec siempre hemos apoyado las propuestas que se presentan dentro del Cabildo y en esta ocasión nosotros estamos viendo de una manera muy prudente la propuesta de entrar en este programa de ahorro de energía. Este programa nos han explicado que es la sustitución completa del alumbrado público de la ciudad. No nos especifican si es completamente de la ciudad nada más o si es también del área rural o de un número determinado de lámparas para principiar. En segundo lugar, nos explican o nos dicen más bien que está la aparación de ahorro de energía y que el ayuntamiento no tendría que erogar más dinero por este crédito que se va a pagar con la misma cantidad de dinero que eroga el municipio por concepto en este momento ya de consumo de energía eléctrica. Aproximadamente la mitad con esas lámparas se reduciría el gasto mismo ahorro que serviría para el pago del crédito por la adquisición de dichas lámparas. Bueno, durante la semana llegaron a la región Cuenca del Bapaloapan las reliquias del Papa Juan Pablo II y esto generó una gran movilización en la región norte del estado de Oaxaca y hubo un recorrido por las principales calles de la ciudad para finalmente llegar al Palaz Zócalo y también en la catedral principal de la región de Tucepec, a Tucepec. Pero que finalmente en el transcurso del día, cientos de fieles católicos llegaron a ver las reliquias del Papa Juan Pablo II. Escuchemos parte de una oración que hicieron en la Escuela Interamericana para el Desarrollo, la UNID, en Tucepec. Porque tú nos dijiste, no tengan miedo, aquí estamos implorando tu intersección y haznos instrumentos de tu paz en nuestras aulas y en nuestros hogares. Ponemos en tus manos nuestra institución, la Universidad Interamericana para el Desarrollo, que es formadora en valores de los sentimientos más nobles y justos. A todos nuestros maestros danles sabiduría, a los administrativos danles fortaleza y dirección e ilumina sus corazones para que sean verdaderos ejemplos de constancia y dedicación. A nosotros mismos para que nos ilumine el Espíritu Santo y nos irale de sus siete dones. También te imploramos por nuestras familias, que son el consenso de cada uno de nosotros para continuar con nuestros estudios. Todo esto te lo pedimos, porque Dios te tuviste un amor especial por México y sus jóvenes. Para que sigamos tus famosas palabras, México siente bien. Te lo pedimos, por Cristo nuestro Señor, amén. Las reliquias fueron colocadas en el Parque Juárez, en donde también se transmitió un programa especial a través de la estación local, la Mejor 106.5 FM, y obviamente muchas personas, a través de sus presidentes de colonia, se coordinaron para poder desfilar cinco segundos frente a estas reliquias y poder también tomar algunas imágenes de lo que sucedió en ese Zócalo de la ciudad. Y bueno, también comentarles y compartir con ustedes que el jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil dijo que en el recorrido de las reliquias de Papa Juan Pablo II, en la zona norte de la entidad, se llevó con toda calma y fue saldo blanco. En otro tema, el Partido Verde Ecologista de México en Tuxtepec, realizó durante esta semana el cambio de directiva, presentaron también al nuevo comité, en donde están integrados algunos personajes de esta ciudad, jóvenes en específico, también muy entusiastas, que estarán revolucionando en este caso al partido. Nuestro secretario de comunicación, el licenciado en comunicación, Raúl Otoniel, pues él ha estado participando en un medio ahorita de comunicación, es jefe de informática de este medio, también ha participado en otros medios de comunicación en el estado y en el estado de Guanajuato. En la coordinación del área jurídica nos acompañan dos licenciados, nos acompañan la licenciada de Derecho, Yuria Neisi Valderas Rodríguez, ella estuvo participando en el proceso electoral 2010, en lo que fue la defensa del voto, en la coalición que sostuvimos con el PRI, entonces es una persona que nos va a estar reforzando en el área de la defensoría del voto y en los próximos procesos electorales, así como la, también ama de casa sobre todo, y nos acompaña la licenciada Amy Adalí Juárez Francisco, también ella es licenciada en Derecho, estuvo encargada del departamento jurídico aquí en el municipio de Valle Nacional. Nos acompaña, ella es la nueva joven que se integra al partido Verde Coloquista, es una joven muy dinámica, Viviane Hernández Espinosa, ella no estuvo presente en la toma de protesta que se llevó a cabo el 27 de agosto, pero se va a llevar una toma de protesta especialmente con jóvenes para un primer evento que se va a atender en unos 15 días aproximadamente, ya lo estamos organizando. Nos acompaña también nuestro secretario de enlace institucional, una persona que ha trabajado por mucho tiempo en el partido Verde Coloquista de México, Teodoro Martínez, él ha sido uno de los fundadores del partido, fue candidato y ha diputado también por este distrito, entonces es de las partes y de las personas importantes para que se estén viendo los manejos del partido y cómo se está llevando para que la experiencia siempre nos esté apoyando este grupo de jóvenes. Y por último, ahorita nos acompaña el ingeniero Luis Ángel Pérez Escamirosa, él es nuestro secretario de Ecología y Medio Ambiente, él es ingeniero ambientalista, tiene amplia experiencia, es un área que también como fundamento básico del Partido Verde, pues estamos ahorita preparándonos para tener realmente propuestas y temas a tener en base a la ecología. Militantes y simpatizantes de este partido también llevarán a cabo un reconocimiento a los jóvenes destacados de la región en donde, como ya les mencionaba hace unos momentos, este partido está integrado en su mayoría por jóvenes de Tuxtepec y obviamente de la región y por ello van a llevar a cabo este reconocimiento a los jóvenes que también están inmersos y que militan dentro de este partido. Importante las labores que hace el Partido Verde Ecologista con los jóvenes hoy en día en el municipio de Tuxtepec y todo el estado de Oaxaca, esto bajó la dirección en el Comité Estatal de Rogelio Enrique Espalma y en la región de Tuxtepec, bajó también la dirección de Luis Enrique Bolaño Guzmán. En más de la información también comentarles que en la semana el Consejo de Transparencia recibió de parte del Ayuntamiento, bueno, aquel compendio de información que había solicitado a través de un documento donde les pedían al Ayuntamiento sobre todo los casos de nepotismos, les exigían saber para transmitírselo a la población, sobre también los casos de despidos de recursos al interés del Ayuntamiento. Bueno, el señor Jesús Ramírez Santiago habla a ATGM Televisión. Los vamos a revisar entre ellos, el que mucho nos ha interesado y que, bueno, no tanto a nosotros sino como a los demás compañeros, como son los representantes de colonia, es respecto a la regiduría de la tesorería municipal, entonces ahí es donde nosotros pedimos y solicitamos la mayor transparencia. Yo diría a la dependencia que nos está entregando ahorita, pues que están ajustándose un poco, digo un poco porque se han atrasado bastante, se están ajustando un poco a las reglas que marca la ley, porque es la ley por donde nosotros vamos trabajando, entonces pues respecto a eso, pues lo que estamos haciendo, solicitándole y creo que están cumpliendo hasta ahorita. Este Consejo Ciudadano también llevará a cabo solicitudes en donde pedirá auditorías para diversas dependencias de la región, al igual que en la Procuraduría Agraria, debido a que el presidente de este Consejo argumenta que hay irregularidades en este rubro. Estamos mirando precisamente el día de ayer de algo que realmente nos llama poderosamente la atención, la corrupción que existe en la Procuraduría Agraria, es algo que realmente a nosotros nos llama la atención. Allá en el ejido del Camalotal se está dando eso y no es precisamente la gente que busca la manera de arreglar un asunto, sino los que están encargados de arreglar esos asuntos que permiten que se hagan esas cosas. Dicen que en el amor y la guerra todo se vale, y el que está solicitando pues busca la forma de arreglar sus negocios. Entonces quienes están cometiendo la anomalía son los encargados de ejecutar ese algo, lo legal pues, es ahí donde nosotros vamos a procurar investigar un poco más y meternos. Bueno y el presidente de la Fundación Terrero, Daniel Terrero, habla del trabajo que realiza ya en las comunidades de la región de Tuxtepec. Aquí hemos trabajado en las comunidades, hemos recorrido ya la mayoría de las comunidades de aquí de Tuxtepec, viendo realmente la necesidad, involucrando a los habitantes de las comunidades para poder fortalecer y cambiar nuestro entorno. Referente al área de salud, estamos descacharrizando, nebulizando, estamos ayudando a las casas de salud que se vean mejores condiciones, apoyando para piso, con cemento, apoyando con pintura, también para las casas de salud, para las primarias, las escuelas de las diferentes comunidades y bueno, lo que la comunidad nos requiera tratamos de aportar, hemos llevado cortes de cabello a los habitantes totalmente gratuito. Es un trabajo en coordinación con todos los habitantes que quieran involucrarse al trabajo de la Fundación, es de la iniciativa privada, la iniciativa privada nos está apoyando y todos aquellos amigos que se quieran involucrar, como siempre he invitado, bienvenido el apoyo porque hay muchos más que lo necesitan. Gabriel Bejines, el líder del AUGOSEP, líder transportista en esta región, se pronunció en esta semana en contra del trabajo que está realizando el presidente municipal, el doctor José Manuel Barrera Mujica, respecto a que considera que el trabajo que realizan él y sus auxiliares es ineficiente. Cuando el gobierno municipal es un hit, el lograr que te reciban es un hit, el concretar lo que te promete, lo que acuerdas es un hit, el poder reinsistir en un tema, la verdad a mí en lo particular me da hueva venir a este ayuntamiento a pedir una audiencia porque nada más tienes horas y días y si no está el titular, es un caos. Yo creo que el doctor Barrera entró como que un gobierno de cuates, ¿no? Y pues ya veo que entre cuates no puede funcionar algo, o eres empleado o eres amigo o eres patrón o eres amigo, ¿no? Yo creo que ya estoy haciendo ajustes necesarios para verse como lo que es por los tres años, como patrón y que tiene que dar respuesta al pueblo como lo que es, como presidente y que no puede tener cuates como trabajadores, tiene que tener funcionarios que vengan un salario y que tienen una responsabilidad para con el pueblo. Yo desde mi óptica no sé cómo lo vea, ¿no? La directora de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento, Lorena Ambroncio, habla sobre los programas que están implementando sobre todo en las calles de la ciudad al recoger los leteros en frente a los comercios. Es un programa informativo, obviamente para la aplicación posterior del levantamiento, se les está solicitando de manera voluntaria todo el comercio, que tenga todas sus pancartas, las mamparas, la obstrucción de la banqueta con algún tipo de publicidad, que por favor la retiren, porque en lo posterior sí realizaremos un levantamiento. Esto es un control, una mitigación de tanto impacto visual en cuanto a lo que sería el anuncio, la publicidad, que es lo que nosotros podemos regular. Se les va a quitar su mampara, o sea, de hecho, más que nada, más que una multa como tal, simplemente será el retiro de su publicidad. Si es reincidencia, tendremos que tomar en su momento algunas medidas, pero yo estoy realmente con la mente puesta de que sí va, ahora sí que de manera voluntaria, a hacerse el retiro de esa publicidad sin mayor problema, yo eso espero. La misma directora también habló acerca de los pasacalles que están instalados en las diversas calles de Tuxtepec, en donde menciona que recibirán sanciones algunas empresas o particulares que lo estén llevando a cabo, sin embargo, también anunció que puede existir un convenio para poder regularizar este problema. Nosotros tratamos de llevar el control y más que nada hacerles la invitación a que no lo coloquen. De ahí, sí, todo tipo de publicidad que se esté manejando en lo que son mantas, mamparas a veces, pero no precisamente de banquetas, sino mamparas ya sobre algunos camellones y demás, pues intentamos regularlo en el sentido de que necesitamos el permiso por parte de la dirección para poder instalarlos y obviamente ahí se les van marcando los lineamientos para evitar ciertas zonas, así como el posterior retiro de esa publicidad, es decir, si tú vienes, acudes a solicitar un permiso de pasacalle, la primera respuesta es están prohibidos de momento, o sea, están prohibidos bajo reserva de situaciones, es decir, ¿me vas a tapizar toda la ciudad o cómo lo vamos a hacer? Es cuestión de llevar un control para evitarnos después una exacerbada colocación de este tipo de material. Tenemos en ciertos áreas, ciertos lugares donde están, probablemente puentes platonales, por ejemplo, están prohibidos, en este caso nosotros no damos permiso de instalación y colocación ahí y obviamente si tú vienes y acudes a cualquier tipo de publicidad, tanto en poste como en calle, como estado tu evento. Tienes 15 días para retirarlo. El director de salud del ayuntamiento, Gilberto Rendón, habla ante GM Televisión sobre las necesidades que tienen las comunidades más apremiantes en materia de salud. Las más alejadas, las que no tienen un centro de salud cerca, puedo decir, San Rafael, San Rafael, a pesar de estar cerca de Tuxepet también hay mucha consulta, Rodeo tuvimos también y pues varias comunidades, ¿no? Hay las necesidades muchas y sobre todo por la situación económica de la gente, ¿no? A lo mejor pueden tener los centros de salud cerca pero pues no tienen el dinero para poder sacar a los pacientes. Durante esta semana también se llevó a cabo la inauguración de la clínica de básquetbol en donde diversos deportistas, maestros de educación física y también árbitros podrán conocer las nuevas reglas que serán establecidas en esta región. Es un evento coordinado con el diputado Francisco Niño y la Asociación de Baloncesto de Oaxaca con la finalidad de capacitar y profesionalizar a los que asistieron y van a asistir en estos tres días de capacitación y de entrenamiento para ser árbitros profesionales en el deporte del básquetbol. La intención es que se capaciten y puedan también, a su vez, profesores, entrenadores, todos los que están asistiendo, capacitar a los jóvenes y a los niños para que entren a una disciplina dentro del deporte. Este programa es apoyado a través del IEPO y también del Congreso Local a través del diputado suplente Francisco Niño, quien habla de por qué es importante apoyar el deporte en la región. Hemos avanzado mucho en la cuestión educativa, en infraestructura, estamos avanzando ahorita en la cuestión de apoyar a las agencias y a las colonias en obra pública, pero creo que no podemos dejar pasar la cuestión educativa y la cuestión cultural, vamos a arrancar. Yo espero que en este mes que viene también proyectos culturales, porque creo que si tenemos que construir un UCP mejor en cuestión urbana y en las agencias, tenemos que también construirnos a un ser humano mejor. Y creo que en el deporte y en la cultura es un buen camino. Precisamente también el diputado suplente Paco Niño nos habló respecto al trabajo que se está realizando en la rehabilitación del puente colgante de Tuxtepec. Quiero aclarar mucho que se decía de que no se entregó el mes pasado y había muchos limes y directos con respecto a ese tema. Nunca se mencionó, yo nunca dije qué día se iba a entregar el puente. Creo que lo más importante es que el puente se entregue y se entregue bien, porque ya lo pudimos haber terminado. La primera inversión era de 320 mil pesos, pero encontramos que el puente estaba muy deteriorado y había que hacerlo prácticamente nuevo. El puente lo estamos haciendo completamente nuevo. Lo único que estamos usando es la pilastra de cemento, pero todo lo demás es nuevo. Por eso eso nos atrasó lógicamente en el trabajo y requirió que volviéramos a hacer otra gestión para que nos autorizaran el incremento en el presupuesto de la obra. En la semana también se generó problemas en el CENDI, en este centro escolar. Los maestros explotan en contra de la directora y bueno, piden su destitución. Tuvimos la visita del Comité de Padre y Familia en la delegación. Ellos se esteran a través de un documento, el cual tenemos en el poder, que no están en el asunto ellos de violentar las clases, ni mucho menos. Ellos están exigiendo que las autoridades competentes entren a solucionar el problema. Y nosotros intervenimos, es así que hay una comisión responsable de la investigación del asunto que llegó ayer, viene de la ciudad de Oaxaca, donde interviene el magisterio también por sus estructuras, somos respetuosos. Ayer se hicieron los jaloneos correspondientes o se escucharon a las partes. Hay una cita para el día lunes para la dirección de la escuela y con otros actores. Y seguramente el martes estarán dictaminando ellos para ver que no se quede sin dirección el CENI. En esta semana con quien pudimos conversar fue con el secretario general del Sindicato Único de Compañía Cervecera del Trópico, Andrés Santiago Parada, quien nos dijo respecto a que están en espera de la resolución que emita el magistrado respecto al emplazamiento a huelga. Se metió en la Junta Federal del emplazamiento a huelga que fue desechado y es que se ha metió la apelación en el magistrado que diga y en eso se están encargando los abogados que traemos nosotros para que nos den la resolución del por qué se desechó por parte de la Junta Federal el emplazamiento a huelga. Estamos esperando a que los abogados nos informen de en qué situaciones nos vamos a seguir manteniendo y qué resolución le van a dar el magistrado para modo de actuar nosotros aquí con la base de trabajadores. Bueno, en este momento escuchemos parte de las actividades de Francisco Niño, también del diputado federal Emil Pérez Magaña, del gobernador del estado Gavino Cue Montagudo y de muchos más en este corte que nos va a dar nuestro compañero Raúl Otoniño. ¡Suscríbete al canal! Erika Islet es la información que se ha suscitado a lo largo de la semana en cuestión de política. Por un lado, mediante un convenio con las autoridades decentes de la Escuela Primaria Vicente Guerrero, la cual está ubicada en la Colonia Francisco y Madero de esa ciudad, el diputado local suplente Francisco Niño Arranes se comprometió a brindar su apoyo para que en breve se crean dos aulas en ese plantel educativo completamente rehabilitadas. Las autoridades escolares agradecieron la intervención y el apoyo de Paco Niño, manifestándole su apoyo y agradecimiento a la rehabilitación de estos dos salones. Por otro lado, Benjamín Robles Montoya informó que los ayuntamientos que hayan hecho obras emergentes por los daños causados por las lluvias del año pasado podrán recuperar estos recursos mediante la inclusión de estos trabajos en el catálogo de conceptos, informó el coordinador de Módulos de Desarrollo Sustentable en el estado de Oaxaca, Benjamín Robles Montoya. Este miércoles, Servidores Públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Caminos Aeropistas de Oaxaca, de la Comisión Estatal de Vivienda, de la Comisión Estatal del Agua, de Infraestructura Educativa, se reunieron con autoridades municipales de la región de la Sierra Norte para evaluar el avance de las obras del 2011. Y en lo más bonita, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca, Coreturo, y este municipio, firmaron un convenio con el objetivo de desarrollar programas en colaboración mutua que contribuyan al mejor logro de los propósitos y metas que estas entidades de gobierno tienen en su ámbito de competencia. Esto se hizo ante la presencia por parte de dicha dependencia del licenciado Magdiel Hernández Caballero, director general del doctor Telesforo Ocampo Hernández, jefe del departamento técnico, y Gabriel Álvarez Rodríguez, encargado de la delegación de Tuxapec, así como el ingeniero Felipe Reyes, presidente municipal de Loma Bonita. Por otro lado, esa semana también se empezaron a realizar los primeros destapes para las diputaciones federales del próximo año, y por parte del Partido Acción Nacional fue la contadora Ana Luz Azamar, la que mediante un boletín expresó su interés de ser la candidata de su partido. Dijo que es una mujer que se ha comprometido y ha trabajado por ser una gran empresaria del sector cañero con gran perfil académico y que goza de la simpatía de varios sectores de la sociedad. Es egresada en el Instituto Tecnológico de Tuxapec y cuenta con una maestría en impuestos en la Universidad Cristóbal Colón. Se ha desempeñado como jefe de crédito en la CNPR del ingeniero Dolfo López Mateos, donde inició como productora de caña de azúcar y recorrió toda la zona de influencia de la región Cuenca para después ser gerente general del grupo Autocaminos en la Cuenca, lo que le ha permitido ampliar la zona de crecimiento, llegando a vender hacia el norte de Veracruz. Aseguró que también ha surtido el 80% de los ingenios azucarios de Oaxaca y Veracruz. Y en información estatal, Busca Manés Sánchez Cámara, alternativas para atención a pacientes con cáncer de mama, con la intención de que las mujeres oaxaqueñas reciban atención oportuna en cuanto a prevención, detección y tratamiento del cáncer de mama. La presidenta del DIF en Oaxaca, Manés Sánchez Cámara, logró un acercamiento con la Fundación Mexicana de Fomento Educativo para la Prevención y Detección Oportuna del Cáncer de Mama, FUCAM. La presidenta del Organismo de Asistencia Social conoció en días recién el trabajo que ha realizado la fundación que dirige Fernando Guisa y en el cual es el primer instituto de enfermedades de mama en América Latina. FUCAM tiene presencia en 11 estados y a los lados 54 mil mamografías en la República Mexicana. Por otro lado, Eviel Pérez Magaña afirmó que Oaxaca y sus 570 municipios son una prioridad indiscutible que requiere de un desarrollo que solo puede darse con justicia social, equilibrio y equidad. Y por ello el PRI dijo triunfarán las elecciones el próximo año. Al tomar la protesta, cinco nuevos presidentes de comités municipales PRIistas de los municipios de la Mixeca dijo que este es el momento para ratificar en esta región oaxaqueña en el 2012, de donde volverá a ondear la bandera PRIista. Y esa es la información que se ha suscitado a lo largo de la semana en cuanto a política en nuestra entidad. Así que Erick regresamos las cámaras y micrófonos al estudio y los esperamos ese lunes en nuestros cortes informativos. Con esta información agradecemos su preferencia y también queremos invitarle para que durante la semana escuche y sepa también y vea lo que sucede en la región a través de www.gmtelevisión.tv Recuerde, este es su espacio noticioso de GM Televisión. Gracias Ailer y también invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter, somos GM Televisión. Y a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio de noticias, les agradecemos su preferencia. Hasta la próxima. ¡Gracias!